Ponemos el agua para las cigalitas, ponerlas apenas dos minutitos y le voy a poner sal marina. Voy a imitar como si fuese agua de mar. Ya veis que le pongo una buena cantidad. Dicho esto, vamos a poner las judías verdes también a cocer. Lo único que hago es partirlas por la mitad y les vamos a dar un toquecito, darles un hervor nada más. Fijaros, tenemos el agua hirviendo con sal, ahí van nuestras judías. Fijaros lo que lo vamos a cocinar, muy muy poquito. Justo es un toque, blanquearlas un poquito, escaldarlas, darles un toquecito de nada. Y nos van a quedar crocantes con un sabor a judía verde cruda, pero es realmente rico a la hora de comerlo en la ensalada. Mirad el verdor con el que han quedado las judías verdes y están calientes, no las paso por agua fría. Bueno, el pepino ya sabéis, cortamos las puntas, lo frotamos hasta que salga una babita blanca, ahí, para quitar el amargor del pepino. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer va a ser es pelarlo y con esto vamos a hacer los cilindros de pepino. Cogemos, una vez que lo tengo así, lo que hago es cerrar así el pepino y quedan, ya veis, los cilindritos que vamos a poner ahí. Ahí lo tengo, el pepinito preparado. Para sacar las semillas del tomate podemos hacerlo de diferentes maneras, pero hay una que yo creo que es la mejor y es hacerlo con las manos. Cortamos la tapa y una vez que hemos cortado la tapa, con las manos lo abres, fíjate, abres la parte de afuera y queda, mirad, ya veis, yo creo que con los dedos, con las manos bien limpitas, obviamente es lo mejor y de esta manera, fijaros, ¿veis? Nos queda aquí todo el lóbulo de semillas, que es lo que queremos. Con una cucharita le metemos ahí y la sacamos, ¿ves? Fijaros, ahí tenemos. Esas semillitas son súper ricas. Una vez que tenemos las semillitas sacadas, vamos con las cigalas. Lo mismo, dos minutitos, ahí vamos. Las cigalitas, que las tenemos vivas, agua hirviendo y adentro. Ya las tengo. Ahí. Que me quede la colita jugosa y en su punto. Muy bien. Cojo el kiwi, gol, pelamos el kiwi. Ahí. Le quito todo esto, lo parto por la mitad y al aceite. Esto que se nos vaya asando. Muy bien. Para el mojo refrescante, cuando me refiero a un mojo refrescante, es lo que vamos a hacer un puré que nos sepa muy, muy fresco. Es decir, que cuando lo comamos tengamos una sensación de frescor en la boca. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle maracuyá. Le vamos a poner un poquito de polvo de jengibre que tengo aquí al lado. La maracuyá, fuera. Del polvo de jengibre, nada. Un toquecito. Ahí está, porque ya sabéis que es muy potente, pero le va a dar un frescor maravilloso. El kiwi, que justo le damos vuelta y vuelta. Voy a apagar. Nada más para que no sea el kiwi crudo, sino que tenga ese toque de kiwi frito, o de kiwi asado, que es dulzón, pero todavía guarda un poquito del punto ácido y que está muy bueno. Eso lo ponemos adentro también. Le ponemos los pistachos, una buena cantidad de hojas de menta, aceite de oliva virgen extra, ahí está, sal y pimienta. Y la pimienta porque me gusta, porque le va a dar un toque de picor ligero, muy ligero, pero que le va a ir fenomenal. La sal y al ataque. Con el aguacate, fijaros, qué sencillo. Hacemos un corte alrededor del aguacate, de forma vertical, giramos y lo sacamos. Y ahora, como no me gusta tampoco que quede muy formal, con una cucharilla saco, así, un poquito de aguacate. Ahora vamos al melón, otra cosa muy diferente. El melón, que es un poco el protagonista de la ensalada y el que le va a dar todo el frescor real a nuestra ensaladita. Fijaros, saco un lóbulo de melón y cojo un parisien, este ya lo tengo aquí, y mirad, lo meto y voy sacando ahora sí unas bolitas. Vamos a empezar a montarlo. Primero, el mojo refrescante, como os decía. Vamos a ponerle ligeros toquecitos de mojo, que son pequeñas sorpresas que nos vamos a encontrar. Cuando vas comiendo la ensalada, cuando pases por el mojo dirás, mmm, ahora, el pepino, pepino de España, lo voy a poner cerca del mojo. Uno y dos. Dentro o alrededor, nuestras vainas, que están geniales. Nuestras semillas de tomate. Una aquí y otra ahí. El aguacate. Vamos allá. Uno, dole, el melón. Otro cachito de melón ahí. Muy bien. Y otro, porque me encanta. Perfecto. Una vez que tenemos esto, cigalitas, esta aquí, a ver, apoyada. Esta otra entre estos dos. Perfecto. Tú aquí, mi amor. Una vez que tenemos todo esto aquí, cogemos los berros, pues ponemos unos berros salteados, un poco por toda la ensalada, pero los que puedan ir dentro, pues los metemos adentro. Aceite, vinagre y sal. No tiene nada más, pero aquí cada uno que le ponga lo que quiera. Y lo regamos bien con la vinagreta, que es importante que esté bien regado para que esté alineada. Y nada más nos falta ponerle lo que os he dicho antes. A los que nos gusta un ligero toque de pimienta y, por supuesto, unos cristalitos de sal, sobre todo en la zona de la fruta, para que no parezca postre. Ahí la tenemos, una ensalada súper veraniega, súper fresca, que queda muy bien y que la hacemos en dos patadas. Yo le he puesto cigalas, pero vosotros podéis ponerle lo que os plazca.